...respiremos hondo, adelante señor director, Goyeneche, Diango y Sur. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. En la esquina de Guerrero, Barro y Pampa, en tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de chuchos y de alfalfa, que me llena de nuevo del corazón, Jesús. Un paredón y después, el sol, una luz de almacén. Lo más grande. Lo más grande, pero de verdad. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tus veinte años temblando de cariño, por el beso que un día te robé. Nostalgias de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pisadumbre de barrios que han cambiado, y amargura del sueño que murió. Un paredón y después, sur, una luz de almacén. Y ya nunca me velas como me vieras, recostado en la vidriera, esperándome ser. Ya nunca alumbraré con las atrella nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las ruedas urbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.